Hola, buenos días a todos. Me llamo Piero, soy italiano, soy naturópata y me ocupa de terapias naturales. Trabajo aquí en la clínica San Martín en Marbella, me ocupa de osteopatía, de naturopatía, de medicina china y de auriculoterapia. Por lo visto ahora auriculoterapia es con lo que vamos a hacer a nuestra amiga Elena. Bueno, pues realmente suena muy bien y bueno, ya muchas personas lo llevan puesto, pero vamos a explicar en qué consiste, qué es, para lo que sirve y si tiene algún efecto secundario. Bueno, la auriculoterapia es una terapia muy antigua que resale a más de hace dos mil años. Es parte de lo que se llama la medicina tradicional china, la MTC, junto con la acupuntura, la moxibustión y la terapia con copeta en vacío. La auriculoterapia se trata de estimular puntos específicos en nuestra oreja. Nuestra oreja, según la medicina china, refleja las zonas de nuestro cuerpo, los órganos, las articulaciones, las funciones fisiológicas y mucho más. Es una parte muy importante. Los chinos dicen que representa como si fuera la forma de un niño que está prácticamente en el ventre de la madre. Y desde aquí se pueden ver que cada punto, se está hablando de milímetro, así que se necesita mucha precisión, refleja una zona particular del cuerpo. Y además existen una serie de protocolos que se ponen en acto cuando es necesario hacer algo específico. Por ejemplo, en caso de ansiedad, en caso de alguien que quiera, por ejemplo, perder de peso o alguien, por ejemplo, quiere dejar de fumar. Esto puede ser una válida ayuda. Vamos entonces ahora a buscar con mucha precisión esos puntos. Vamos a poner unas bolitas magnéticas que después tú tendrás que estimularte 10 minutos al día suavemente. Y esto te puede ayudar en caso de problemas o dolencias que tú tengas. Estupendo, pues vamos a ver cómo se pone. ¿Y dura cuánto tiempo lo podemos tener hasta que se caiga? Exactamente, hasta que no se caigan los parches. Normalmente duran una semanita, pero si se cae antes se puede volver para que uno lo reponga, por supuesto. Pero se puede hacer tranquilamente por mucho más tiempo. No tiene ninguna contraindicación a ese efecto secundario. Bueno, ya que es tiempo de la gripe, que hay muchas personas constipadas con resfriado. ¿Nos vale también para esto? Por supuesto que sí, 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 se puede hacer para ayudar un poquito el sistema inmunológico a fortalecerse para que podríamos mejor pasar este periodo de frío en invierno. Bueno, pues gracias. Ya lo voy a llevar yo puesto y ya luego te contaré cuál ha sido el resultado. Gracias. Lo vamos a limpiar de dentro. El primer punto que vamos a estimular es un punto que está a la altura de la oreja. Dime cuál es la parte más sensible, Elena, por favor. Aquí. Quizás ahí sí. Muy bien. Lo vamos a marcar. Entonces vamos a ver el punto como marcado y con mucha precisión vamos a poner la bolita aquí. Ya está. Este punto se llama Shen Men. Es un punto que sirve para la energía general del cuerpo. Puede ser muy útil en caso, por ejemplo, de debilidad del sistema nervioso. Ahora vamos a poner otro punto. Dime dónde está más sensible. ¿Aquí? Sí. Lo marcamos. Bueno, nos encontramos un poquito agotados. Y con... Lo recurso un poquito corto. Es un punto que nos ayuda. No. Bueno, vamos a ver.